La gripe aviar es una enfermedad de las aves, por ende los médicos de las aves son los veterinarios. Entonces, ¿qué hacemos? Yo desde el lugar como consultor ambiental, nosotros tenemos un programa de gestión ambiental, un plan, el cual tiene muchos programas. El más importante es el programa de sanidad, que lo ven con los veterinarios y van organizando una serie de vacunas, una serie de medidas de bioseguridad para disminuir las enfermedades y que no afecte a la producción, ¿no es cierto? Después, ¿qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? Las medidas de bioseguridad, principalmente reforzarlas en este tema. Esencial. Tratar de evitar que entren personas ajenas a la granja, evitar los vehículos también cuando entran, sanitizarlos con el equipamiento que ya tiene cada granja en la entrada. Luego, después reforzar todos los programas, lo que es arbolado perimetral de la granja y en cada uno de los galpones, porque disminuye mucho los impactos, aparte de los beneficios que tienen, de disminuir la temperatura, los vientos, bueno. Reforzar eso. Después, el guano, es el tema más importante por ahí porque son los residuos de esta actividad. Y debemos recordar que cuando hay una enfermedad de este tipo, no pueden salir de la granja. O sea, si la enfermedad llega a la granja, el guano debe ser tratado dentro de la granja. Recordar cómo se trata. Debe hacer capas de guano y dejarlo en un lugar alto, que no ocurra al suelo, poner una capa de brosa, o sea, taparlo preferentemente. Y bueno, son varios pasos que por lo general vamos hablando con cada uno de los productores. Después, animales muertos. También recordar el uso de la compostera. La compostera, a muchos me dicen, ¿cómo la hago? ¿Qué tamaño tiene que...? Bueno, las composteras se calculan de acuerdo a la cantidad de aves que tiene cada una de las granjas. Así que calculamos en función de la cantidad de aves, le digo las dimensiones que tienen que tener, y después le voy indicando cómo se arman las capas. Material seco, cómo se disponen las aves muertas, después de vuelta, capa de material seco y las rotaciones que le van siguiendo. Con esto obtenemos después un compost también que lo podemos llegar a mezclar con el guano. El tema de plagas, cada una de las granjas también, cuando hacen su programa ambiental, está el tema de control de plagas. El tema de roedores, moscas, bueno, ahora también hay que tener mucho cuidado con las aves migratorias. Así que eso también hay que reforzarlo. El tema de guano y aves muertas es muy importante. Antes se usaba el sistema de fosa. Cuando ahí está este tipo de enfermedades, también cuando hay una mortandad muy grande, se puede usar la fosa siempre y cuando cumplas con las condiciones que, o sea, un metro ochenta de profundidad, bien tapada, sellada, no que quede, yo he visto muchas fosas por ahí que no están en condiciones porque la tapa, o sea, la boca está al aire libre, o sea, eso no puede ser así. Tiene que estar tapado. Porque si no, no cumple su función. Así que sí, reforzando más que nada, casi todas las granjas que están habilitadas con la parte ambiental y la parte de cenaza tienen su programa de gestión ambiental y su plan de bioseguridad. A cumplirlo. A cumplirlo, viste, y si no, que recurran nuevamente a su veterinario o a su consultor ambiental y vayan reforzando cada uno de los puntos. Hay muchas gestiones que ya las manejan y hay muchas gestiones que cuesta todavía un poquito. Yo trabajo mucho el tema de la compostera en las granjas, trabajo mucho la parte de separación de residuos, por ahí residuos peligrosos, viste, es un tema que no se toca en las granjas y es un tema que existe porque se generan vacunas, porque se generan envases de fitosanitarios y bueno, los voy acompañando para que hagan las correctas gestiones. Es todo un camino de aprendizaje porque a veces es incorporar un nuevo hábito y un nuevo conocimiento, pero el secreto es interiorizarse, ir consultando y no tener miedo tampoco porque a veces tienen miedo no hacerlo, de que tenga una consecuencia, nunca es tarde para empezar, así que...